Vamos a compensar Que emocion Hola chicas, como estan? Hoy ya tengo una invitada muy especial Hace tiempo que queremos hacer un video Y al fin nos pongo a juntar Y bueno, vamos a hacer el video de los El reto de los 7 segundos Que vamos a tener un bowl con Retos y preguntas Y vamos a elegir y a ver quien gana Y cada una lo tiene que hacer en 7 segundos o menos Ya, ya comienza, ya comienza Di 5 youtubers que ves 3 Yo era cefa, make baby, hueles masiva Valeria Azurco Y... Ya Cuatro Yo quería que me toque ese Es el mas facil, de todos es el mas facil Decir 5 departamentos del Perú Que arroches, dice Tienes que saber 1, 2, 3 Lima, Arequipa, Cusco Iquitos Y... Puno Ahí esta Te leíbo, te leíbo Númeras 5 para el curso de Disney 1, 2, 3 Ya Frozen, Brave, La Suicienta Blancanieves y Malefica Ya 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 Me muero, me voy a pintar todo Usa esos espejos, no se despeño 1, 2, va Ya Ay no, mi Valeria Mira Mira ¿Me he cansado? No, no, no Ya Ya, yo creo que en cuenta porque ahí esta un poco dificil esta ¿Qué? Hacer un volantín ¿Qué pasa un volantín? Lo peor es que ese yo lo elegí Mira para acordar como se hace eso Que divertido Ya Y se me cae el celular Ya 5 series que ves Vampire Diaries, Scandal, The Mentalist, The O.C. y... Free to eat a Liars Esas son las que vi Sí 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 Hacer Eso no me sale Es difícil Hacer tres acentos Que yo no puedo imitar ningún acento Ya Ya 1, 2, 3 Che, boluda No puedo Yo también hubiera hecho ese porque es el más fácil Ya Voy a pasar 7 segundos Se le hiciste uno ¿Vas a dar agua en 7 segundos? Todo Mira, tengo que tomar Sí, seco ¿Vas a poder? Yo no puedo eso Mira esto ¡Ay, venía! ¿Cómo lo hiciste? Es que vamos a tomar agua Sí, a mi cuenta Titea Voy a titear Ya, espera No Ya Ya ¿Qué es el títer? Es bien lento Es bien lento Bien lento Ya 1, 2, 3 ¡No! No, eso no vale Eso no vale Tras bien se está abriendo Literalmente no abre títer, no abre Ya, abrí Ya No puedo hacer la... Ya sabes que lo voy a hacer igual porque no me acuerdo Un peinado Un peinado No, ya Ya Me parece que se echó mil videos esto Ya Va, no, ya Va No miento Valeria, hazlo Ya No sé Medio 30, media 30 segundos Es más lo que pude hacer en ese tiempo Bueno chicas Ese fue el video Ojalá les haya gustado Gracias a Valeria por acompañarme y al fin grabar juntas Gracias por invitarme Y nada Nos vemos en el próximo video Y no se olviden de darle like De suscribirse Y de chequear el canal de Valeria Seguro que para estas sujetas Y dejen abajo en sus comentarios Que opinaron del reto Si Comenten que opinaron del reto Y que ganó, que creo que ganó Valeria igual Y nos vemos en la próxima Chau Chau Chau